Hola a todos, hoy estamos en la casa de un cliente y vamos a ver lo que le hemos hecho ha puesto un poco de todo tiene cerraduras, tiene videoportero tiene garaje, que luego vamos a ver, vamos a entrar aquí tiene su videoportero que cuando llama pues le sale en el móvil, pero nuestra idea es entrar ya directamente aquí en el videoportero que ahí estoy yo y podremos abrir la puerta aquí, lock, abrir es confirmado que abrimos y ya está, hemos abierto la puerta ahora siguiente nivel la puerta principal salimos de nuestro producto vamos a ir a la habitación correspondiente en la entrada, tenemos varios productos aquí está la cerradura por ejemplo y esto sería la puerta esta sería la cerradura dentro que podemos abrirlo si abrimos se escucha que está abriendo el cerrojo y si abrimos vamos a ver que la puerta está desbloqueada y nos dice ahora que está abierta perfecto entonces aquí está un compañero hablando bueno, ahí está la cerradura vamos a ver podemos cerrarlo si queremos y eso es lo que hace vamos a ir un poco por ejemplo vamos a ver alguna persiana que eso está domotizado vale, tiene en este caso está el salón en principio tiene este modelo vamos a abrirlo y sería la persiana creo que es ventanal vemos sería esta y lo podemos parar ves, este es el nuevo porcentaje podemos cerrarlo que sería esta ventana con el resto igual ok la ventana pues la del persiana salón jardín que sería este también y un problema en este caso tenemos más productos por ejemplo luces salón sería por ejemplo este interruptor inteligente vamos a ver sería esto vale si le cliqueo vemos que se apaga aquí vale responde automáticamente las luces si queremos podemos incluso cambiarle las indicaciones por ejemplo si lo queremos en indicación siempre en off por ejemplo si no queremos tanta luz y lo ves siempre estará apagado vale estas serán las luces vamos a ver estas ok hemos hecho otra cosa vale ahí tenemos otros interruptores que están ahí y lo que hemos hecho es conmutarlo inteligentemente con pues un interruptor inalámbrico vale que sería este vamos a ver esto es inteligente y hemos hecho varias inteligencias vale uno es encender o apagar unas luces unos de ahí bueno yo creo que este se va mejor vale este sí que se ve vale y es este interruptor inalámbrico y lo que hace es apagar o encender los interruptores de aquí estos son bueno controles muy básicos y lo que vamos a hacer es algo más inteligente vale que es hemos puesto unas inteligencias que es cerrar y abrir por ejemplo todas las persianas vemos que aquí una persiana en el fondo vemos estas pues vamos a darle aquí dos clics al cuatro por ejemplo y se cierran todas las persianas y lo hemos juntado en ese interruptor vale ya está y aquí lo vemos uno para abrir dos para cerrar y por ejemplo el botón dos le hemos llamado aquí vale encender si clicamos una vez se encienden todas las luces que procedan aquí son estas luces si clicamos dos veces que en este caso también lo puedo clicar aquí se apagan todas las luces vale del salón que son varias en la cocina no porque no está domotizado pero bueno ya en el futuro lo querrá hacer un clic y encendemos varias luces en vez de uno en uno pues así pues al cliente cuando quiera salir de casa le da vamos a abrir las persianas por ejemplo también le he dado a abrir y se abren varias vale tiene sus propios interruptores pero tenemos aquí el que un interruptor general entonces también cuando queramos podemos darle aquí a salir de casa por ejemplo o con Alexa Google Home entonces lo que hace es apagar las luces y cerrar todas las persianas en este caso lo hemos hecho ahora mismo un segundito vale y nada vamos a seguir seguimos bajamos aquí vamos a ver un poco bueno ahora está todo cerrado ves estas luces de la cocina no son inteligentes bueno es lo que hay vamos a seguir en este caso vamos a salir bueno en la entrada hay otras cosas como han visto el videoportero vale tenemos el garaje vamos a ver aquí vamos a bajar y bueno se ha encendido automáticamente no he hecho nada porque hay unos peers vale un ascensor de movimiento ahí por ejemplo y me ha detectado y se encendió automáticamente eso ha sido el mosquitero bueno aquí tenemos dos garajes esta puerta inicial le hemos dado a abrir le hemos dado a abrir justo ahora y pone que se está abriendo y esto es que hemos dado vamos a ver el siguiente que sería el de ahí vale podemos entrar y abrirlo o desde y le vamos a abrir también y se está abriendo y vemos aquí como indica que está encendido vale vamos a ver este mismo igual ahora está encendido está abierto o lo podemos directamente desde aquí cerrarlo o apagarlo y vemos ya lo tenemos hecho también entonces bueno son varias cosas controlar accesos persianas iluminación todo desde un app muy potente podemos crear diferentes funcionalidades para unificarle un solo clic etcétera 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 vamos a cerrarlo antes de que entre nadie obviamente podemos abrir y cerrar todo desde el app estamos fuera mira esta es la idea aquí estamos fuera y esta es la persiana persiana ventana y desde fuera podemos abrir estamos aquí desde fuera no estamos abriendo esto desde fuera de casa o desde el trabajo de lo que sea vale vemos que no hay ni un problema es desde aquí lo estoy controlando creo que estoy ah bueno estoy con wifi pero me da igual que esté con wifi o 4G que he quitado el wifi vale he quitado el wifi estoy con 4G sigo parando subiendo exactamente igual porque todo está conectado a internet la puerta igual el código como es del cliente no lo quiero decir pero bueno aquí tenemos el código podemos poner el código de huella y se abriría en este caso bueno por porigrafía no lo voy a enseñar pero hace lo mismo cuando ponemos el código de la huella la puerta se abre vale y por ejemplo una cosita más para que veas como está vamos a clicar aquí a cerrar vale y esto empezará a cerrar vamos a verlo bueno perdón no la había dado le das y se pone a cerrar nada lo dicho pues esto vale también vemos que como se ha bloqueado antes pero claro está la puerta abierta ahora está desbloqueado puerta abierta y podemos saber si está la puerta abierta o bloqueado pues nada aquí lo dejamos y vamos a dejarlo todo abierto sentirá las luces y las personas un saludo desde si es mal hasta luego no nada no 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 no